Te robamos dos minutos aquí, Julio, para no estar guardando la gente que pasa. ¿Y eso qué? ¿A quién sacaron o qué? ¿Cómo estás, mi querido Julio? ¿Hay proyecto? ¿Qué hay por acá? Cuéntanos. Este... no vengo a ver lo de la factura de un auto. El proyecto... está en otra casa productora. ¿Oh, sí? ¿Y a cuándo sale? De hecho, no. Empiezo a grabar en 21 días. No, 22. ¿Y qué vas a hacer ahora? Es una serie, la segunda parte de La Hacienda del Rey, entonces ahí estamos. ¿Y qué más proyectos hay? ¿La música también es parte de tu...? La música está ahorita en un momento de stop porque afortunadamente, este... He tenido, digo... Cuando vas a hacer música, tienes que tener un tiempo para dedicarle a la música. Porque no es que grabes un tema y jales solo. Tienes que tener un tema y hacerlo crecer, acompañarlo. Y en estos momentos estuve en Colombia hasta hace un mes y algo, con lo de Reto Cuatro Elementos. Ahorita empiezo en otro proyecto, entonces no he tenido el tiempo de... Pero si quiero... Tengo un... Un tema de actitud positiva. ¡Mano para arriba! Y que ese es el corazón el que pida. Ese es el nuevo que estoy escribiendo. Julio, tú también has estado en otros realities. Has estado en estos llamados Big Brother. ¿Cómo ves ahora la casa de los famosos? Y en específico... Poncho que llamó mueble a Raquel. Eh... Mira, no lo vi. Pero hay que ver... Bajo qué circunstancias, ¿no? No sé si fue una broma. No sé si fue... Hay pleito casado ya entre ellos. No sé si hay un pleito casado. O tampoco sé si fue de una manera ofensiva. ¿Me entiendes? Porque muchas veces nos damos carrilla. A Raquel no le gustó. Dijo que esa palabra no la definía. Que ella la definía la palabra mujer. Definitivamente. Yo conozco a Raquel y sé que... Desde sus inicios ha tenido una carrera limpia. Ha tenido una carrera sin escándalos. Ha tenido una carrera donde... Bueno, andamos con mis sueños. Eh... Sí, pero ¿cuál fue el escándalo con mis sueños? Que según ella había dicho... Y al fin de... Digo, a lo mejor se metió en lo que no tenía que meterse. Pero... La verdad fue la verdad. Entonces... Eh... A lo que voy es esto. No sé en qué situación se habrá pasado. Habrá acontecido. Pero yo sí creo que una mujer merece... Todo tipo de respeto. Al igual que un hombre. Pero una mujer... Sobre todo cuando viene de un hombre. Porque... Venimos de una mujer. Oye, ¿y qué tiempo se altera la hormona? Estando encerrados así. ¿Por qué ya ves que las hormonas se se dan a la orden del día? Mira, yo que he estado en varios realities. Te puedo decir que... Gana... O pierde... En dependencia de tu capacidad mental. En dependencia que tan influenciable seas. Y sobre todo... ¿Qué haces con el aislamiento? No por gusto. El peor castigo que le pueden dar a un precio... A un preso... Es el aislamiento. Cuando tú y te aíslan... Todas tus emociones salen a flor de piel. Cualquier... Algo que a lo mejor en la vida real dijera... ¿Sabes qué? Mi buen... Ahí te ves. Aquí no. Porque aquí tengo que vivir contigo. Comer contigo. Bañarme contigo. Dormir contigo. Y soportarte. Entonces... Evidentemente... Ante esa... Que es tu única alternativa. Porque vas a estar encerrado en un 4x4. Y que no puedes hacer otra cosa. Pues... Es muy difícil evadir. Y lo que más... Lo que más provoca es la confrontación. Pero... Yo creo que al final... Al público... Ese que vemos... Casa de Famoso. O cualquier otro tipo de reality. Lo vemos por la confrontación. Lo vemos porque nos gusta el pique. Oye Julio... Tú has visto... O has trabajado más bien... Con Sergio Mayor en alguna ocasión. Porque él decía... Frente a cámaras... Que... Cuando... Compiten con él... Él se convierte en un dolor de huevos. Mira... Sergio es un tipo competitivo. Tanto así que... Empezó siendo... Un grupo caribales... Y terminó siendo senador. Por algo lo logró. Digo... Algunos estarán de acuerdo... Otros dirán que no... Pero... De que fue... No fue. Entonces significa que es un... Es un tipo competitivo. Ahora... Depende con quién se... Se encare. Porque León no come León. ¿Se encaró con Ferca? ¿Se encaró con Raquel? Esto... Al día de ayer. Yo digo... Mira... León no come León... Y hombre no come hombre. Eh... Ferca... Tuvo comentarios... Desacertados... Y no creo que todo lo que... Haya querido decir... Es lo que realmente siente. O no supo cómo decirlo. Creo que no fue el juego... Que mejor tuvo que jugar... Porque... Finalmente... Casa de Famoso... Aunque sea un reality... Que seas tú... Como persona... Ante... Todas las cámaras que hay... O sea... Tú como persona... Más allá del artista... Tú como persona... Frente al mundo... No deja de ser un juego... No deja de ser una realidad creada... Y tú tienes que estar consciente... Que estás en medio de eso... No dejes a un lado... Tus principios y valores... No... Al contrario... Que vayan contigo... Porque son los que te identifican... Como persona... Pero... No olvides... Es un juego... Te están manipulando... Con todo lo que está sucediendo... Desde que te ponen a hacer... Un plato de comida... Desde que te ponen a... Lavar un traste... Desde que te ponen una prueba... Estás a prueba... Tienes que tener la capacidad mental... Para saber... Qué decir y qué hacer... En cada momento... Pero también te pueden catapultar... ¿No? Como por ejemplo... Wendy ahorita... No, a mí me catapulto... Seamos realistas... Yo tenía 3, 4 novelas... Cuando me pasó lo de Big Brother... Y mi carrera cambió... Cuando... Cuando salí de Big Brother... Digo... Tuvo un comportamiento... Según los valores y principios... Que mis padres habían sembrado en mí... Creo que Wendy está haciendo... Un trabajo genial... Creo que dentro de todo... Es una persona honesta... Y la gente valora esa honestidad... Eso de entrar con... Un personaje... A un reality... Yo creo que es el peor de los errores... ¿Por qué es el peor de los errores? Porque tarde o temprano... Va a salir tu verdadero yo... Sobre todo después del día 21... Que es cuando... Por eso... Cuando tú tienes algún tipo de adicción... Los primeros 21 días... Son los más difíciles... Porque tienes que... Y a partir del día 21... Es que tomas la decisión... De hacer una cosa o no... Lo mismo te va a pasar en un reality... Vas a poder sostener... Durante todo el tiempo... Durante 24 horas... Un personaje tarde o temprano... Se va a caer... Y eso es lo que está pasando... No solo con uno... Sino con muchos... Oye... ¿Quién es tu gallo ahí? ¿A qué mujer apoyas? Yo apoyo a Raquelita Vigorra... Se me hace una mujer excepcional... Digo... Me gustaría creer un poquito más el show... Porque volvemos a lo mismo... A partir de hoy... Cuando uno quiere ver un reality... Yo no quiero ver un reality... Donde todo el mundo se ve bien... Ay qué lindo eres... Ay te amo... Yo también... Love you corazón... Güey... Qué hueva... Me duermo... La verdad... Más porque he sido parte de ello... Yo quiero ver un reality... Que... 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 Exacto... Como la pelea del camero... Hasta que uno le lamentó la malda al otro... Y el otro no le sorrajo... Un cachetadón... Es que la pelea... Empezó a tener ese... Esa pimienta que hace falta... ¿No? Entonces... Porque él dijo que a partir de hoy... Sergio... Y... Y... Poncho... Son de los que se sientan ya bañaditos... A pedir la comida... Ahora la van a tener que preparar también... Pero también Sergio y Poncho... Están dando un chonzazo... ¿No? Me lo sabes como... Fer... Que así... Cae... No fue del gusto... De la gente... Pero también estaba dando un chonzazo... Es como que tú vayas al cine... A ver la nueva película de Batman... Y entonces te encuentras que está Batman... El Guasón y Guatúbela... Echando un drink... En Acapulco... Con sombrillita... Masaje... Y después pide una piña con la... Y dice... No, que hueva... Es lo que necesitas es beber el Guasón... Dando guamazo por todos lados... Que ponga hasta su madre... Al Batman... Y entonces sale Batman... Yo... Me emociona con el cielo... Y sale... Ese es el rollo de un reality... Claro... A ver amor... Hermano... Ahí está la rosa de Guadalupe... Gracias... Dale que tengo...